¡Qué persecución! Y todo empezó muy bien. Veamos qué pasa cuando unas vacaciones no salen según lo planeado. Las fronteras están finalmente abiertas. Esa es una buena razón para romper la alcancía. Aquí hay una fortuna. Pero tenemos que gastar nuestro dinero sabiamente. Muy bien, vamos a tener aventuras. Hora de nuestro viaje. Maldivas, aquí vamos. Primero el aeropuerto. Y luego, ¡hola vacaciones! Los aeropuertos tienen un ambiente especial. Vuelan a tiempo libre y compras sin impuestos. ¿Qué camino crees que deberíamos tomar? Solo no se pierdan. Sigan así. No podemos llegar tarde a nuestro propio vuelo. Pero parece que Julia quedó atrapada en las redes sociales. Oh, ¿realmente voy a tener un bungalow privado cerca del océano? ¡Ya voy, Alicia! Espera, ella no es Alicia. Oye, ¿dónde estás? Oh no, ¿estó realmente perdida? Pero Alicia ya está en su lugar. Ahí está la terminal correcta. Tengo que correr. Vaya, se equivocó de maleta. Eso es lo que pasa cuando tienes prisa. Ahora ese chico de allí puede usar su bikini. Esto le enseñará a no distraerse. Hay mucho tiempo antes de embarcar. Estoy sedienta. Coca-Cola suena perfecta en este momento. Julia, ¿quieres un poco? ¿Dónde está? ¡Julia! ¿A dónde fue? Las chicas han estado corriendo por el aeropuerto buscándose a Tresil. Oye, oye, no te vayas. Oye, oye, no te vayas. Aquí está la reunión. Finalmente, se acabaron sus preocupaciones. Sus vacaciones casi se arruinan. Está bien, no llegamos tarde al avión. Por aquí. Y durante el vuelo podemos soñar con el sol brillante y la arena de la playa. Es tan hermoso. ¡Es asombroso! Un aterrizaje suave y estamos allí. ¡Hurra! ¿Estás segura de que hay tus maldivas? No es así como me lo imaginé. Está tan vacío aquí y tan silencioso. Me recuerda a visitar a mi abuela. Las chicas no se sienten bien. Eso es genial. Al menos hay una persona viva. Tendrán que explicar a dónde van. Gaviotas, sol, olas. En fin, a la playa. Al final, el dinero resolvió sus problemas. A cualquier lugar al que deseen ir. Solo tenemos que cargar las maletas en el maletero. Pero el conductor parece reacio. ¿Qué tiene allí? Lanzas, máscaras, palas. Esto es muy sospechoso. Pero las chicas están tan entusiasmadas con sus próximas vacaciones que simplemente ignoran cualquier cosa extraña. La maleta puede entrar en el coche. Ahora, expliquen de nuevo que tenemos que ir a la playa. No son buenos con el lenguaje de señas. Es un lugar muy extraño, sinceramente. Esto definitivamente no es Maldivas. No hay duda de eso. Algo salió mal. ¿Dónde estamos? Y la pregunta más importante, ¿cómo salimos de aquí? Alicia y Julia decidieron ir directamente a la carretera. No hay arena blanca ni océano azul a la vista. Deberíamos salir de aquí. El cráneo es claramente una mala señal. Solo tenemos que coger un coche y volver al aeropuerto. ¿De verdad? ¿Todavía crees que funcionará? Pero ni siquiera Julia puede detener un coche. Después de un par de horas, nadie pasa. La esperanza de llegar a Maldivas está desvaneciendo. Esto es inútil. Solo vámonos. Mira, hay una señal. Eso es bueno. Significa que hay un pueblo cerca. Y debe haber un aeropuerto allí. ¿Turipuca? ¿Qué? ¿Qué dice? No creo que debas confiar en los letreros con inscripciones confusas. Especialmente si hay ratones muertos colgando. Pero Julia tiene grandes planes para este ratón. Alicia, cubre de la cabeza. El sol da demasiado calor. ¡Oh, Julia! Este no es un momento para bromas. No creo que la señal condujera a la ciudad en absoluto. Y ni siquiera a un pueblo. Alicia y Julia estarán en el bosque. Es lamentable. Y no hay señal de teléfono aquí. Este no es el tipo de vacaciones con las que soñaban las chicas. Podían ver paisajes como este en casa. No deberían haber traído 10 trajes de baño y 5 sombreros elegantes. Pero hay un montón de insectos gigantes. Parece que Alicia encontró la manera de vengarse de la broma del ratón. Pero a Julia no le importa. O solo tiene grandes dotes de actuación. Pero es hora de olvidarnos de nuestra lucha y salir de la jungla. ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! Quedarse atrapadas en el bosque era la mitad del problema. La lanza es el verdadero problema. ¡Corran por sus vidas! Julia está atrapada. Ni siquiera intenté salir. Y aquí viene la fuente de todos sus males. ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando? Esto no parecía un recorrido para turistas en absoluto. ¿Estas personas realmente quieren liberarla? No, la ataron a una rama. Es más fácil cargarla ahora. Vaya, da un poco de miedo. Es peligroso intentar negociar. La pobre Alicia está sola. Tiene que ayudar a su amiga. Creo que tenía gas pimienta en la maleta. Debería funcionar. Ah, ¿un traje? Nunca puse eso en mi maleta. Tendré que idear otro plan. Por cierto, el propietario real de la maleta no está mucho mejor. Probablemente esté usando una minifalda y un top en una reunión importante en este momento. Se ve lindo, pero va en contra del código de vestimenta. ¿Cómo puede explicarle a toda la oficina que se mezclaron las maletas? Lo que sea, volvamos a Julia. La han atado a un árbol. Da miedo pensar en lo que están haciendo sus captores. ¿Se la comerán? ¿O sacrificarán? Ambas opciones parecen malas. Esto es tan espeluznante. Y parece que no han comido en un tiempo. ¡Ah! Comer gente es horrible. ¡Ah! No grites. Parece que decidieron condimentar su plato con ajo, pero necesitaron una hoja de laurel para que sepa mejor. El líder envía a alguien para que la sazone. Y Alicia sigue el ritmo. Decidió espiar un poco. Es un mal disfraz, pero sigue funcionando. Mientras el enemigo está distraído, dale un golpe. No fui a la escuela de scouts por nada. Ahora estamos trabajando en cubierto. Necesita infiltrarse en territorio enemigo usando el disfraz que consiguió. Alicia realmente quiere ayudar a su amiga. Psst, Julia. Estoy aquí. Para hacerlo creíble, tiene que mezclarse. Alicia está haciendo un gran trabajo. Ahora distraerlos de alguna manera. El papel higiénico estará bien. Eso fue lo único útil en esta maleta. ¿Funcionó? ¡Qué suerte! Supongo que el papel higiénico es genial. Así reaccioné ante el lanzamiento del nuevo iPhone. Es hora de liberar a Julia. ¡Huyan! Mientras los lugareños se distraen con el papel higiénico. Oh, eso no fue muy agradable. Ella no estuvo desmayada por mucho tiempo. ¡Corre! ¿A dónde? ¡Estamos rodeadas! ¡Miren! Todo un almacén de papel higiénico. ¡Date prisa, Alicia! Pero parece que su principal luchador es inteligente. Toda la tribu persigue a las chicas. ¡No esperaban esto! ¡Oh, espero que no nos atrapen! ¡Oh, no! ¿Qué va a pasar después? ¿Te gustó nuestro nuevo video? ¿Crees que las amigas pueden tener las vacaciones de sus sueños después de todo? ¡Dinos en los comentarios! Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte la continuación de esta historia en Troom Troom.